Hola jóvenes de octavo grado, bienvenidos a otra clase más. Recuerden que en la clase anterior hablamos de lo que es el recurso agua y el recurso suelo. Ahora vamos a complementar lo que es el suelo. Y es que fíjense que el suelo se forma de la roca madre. Pero hay muchos factores que intervienen en esta formación. Veamos, el aire, el agua, los seres vivos y los cambios de temperatura. Es así como a partir de la roca madre y de todos estos factores se da lo que es la formación del suelo. Ahora bien, ¿cuál es la composición del suelo? Está compuesto de minerales, materia orgánica, aire y agua. Pero también en el suelo se distinguen los famosos horizontes. ¿Cuáles son? Se representan con letras mayúsculas A, B y C. El horizonte A es el que forma lo que es la superficie del suelo. El horizonte B es en el que se encuentra arcilla, hierro, aluminio y humus que proviene del horizonte A. Y por último, tenemos el horizonte C, que es donde se encuentra todo el material que no está consolidado. La forma y la composición del suelo es muy compleja. Y es de ahí que se derivan que existan diferentes tipos de suelo. Y cuando las personas, por ejemplo, que se dedican a la siembra, tienen que fijarse en qué tipo de suelo van a sembrar, porque puede ser que sea fértil o no. Muchas personas tienen prácticas erróneas y equivocadas sobre el suelo. Y es que ustedes se han dado cuenta que en ciertas épocas del año siempre están quemando los cerros. Esto lo hacen para acelerar, según ellos, la fertilidad del suelo y sembrar cada vez más rápido y no pasar tiempo sin estar sembrando. Si bien es cierto, se entiende que esto es debido a la situación económica de nuestros agricultores, pero ellos no se están dando cuenta de la contaminación que están creando. Primero, porque están quemando el suelo, lo están deteriorando. También le están dañando, le están quemando el hábitat a todas las plantas que están a la par de los cultivos y a los animales. Pueden haber hasta hongos también. Y además, contaminan el aire, porque como queman todo, se desprende un humo negro de dióxido de carbono, que es muy dañino para nosotros las personas y para nuestros pulmones. Entonces, quiero que comprendan que el hecho de quemar el suelo, de no darle un buen uso al suelo, afecta desde muchas áreas, desde muchas perspectivas. Espero que hayan tomado nota de lo más importante. En clase vamos a discutir cuáles son las diferentes formas de cuidar el suelo. Bendiciones.